Alberto, entre tanto, el viernes pasado los viceministros de educación Eligio Cic y Alfredo García se comprometieron a sostener una reunión con los estudiantes normalistas mañana martes. Sin embargo, hoy, a la llegada de la ministra de educación de un viaje que había hecho a Ginebra, aseguró que el Mineduc no tiene planificada una reunión con estos grupos. De hecho, dijo que no sostendrían ninguna de estas conversaciones. La ministra de educación, Cintia de la Aguila, negó que se reunirían mañana martes con los normalistas, tal y como se acordó en la reunión con viceministros el viernes pasado. No, mañana no hay ninguna reunión. El día de hoy les vamos a responder cuándo es que nos vamos a poder reunir, porque tenemos una serie de actividades que ya están planificadas. No hay ningún atraso. Lo que nos ha tomado es el tiempo de poder analizarlas. Eran más de 120 diferentes documentos que se tienen que analizar, además de analizar lo que ya se tenía dentro del ministerio. Eso es lo que se ha estado haciendo. La ministra de educación afirmó que en horas de la tarde tendrá una reunión con los viceministros Eligio Cic y Alfredo García para dar a conocer y llegar a un acuerdo de una nueva fecha para reunirse con los normalistas. Por una Guatemala en Paz, Esli Melgarejo.